Era las 7 de la mañana y Don José Martínez dormía tranquilo en su vivienda, que hace 20 años lo cobija en la aurora de Chile. Cuando golpes en el acceso de su hogar, lo despiertan. Ve maquinaria pesada, fuerzas especiales. El desalojo y posterior destrucción de su casa era inminente. Don José, de 58 años, reclama que no fue notificado como corresponde y manifiesta que todas sus pertenencias y la de su hija, que vivía en una casa aledaña a la suya, quedarán en la calle y reclama tener los papeles que acreditan su derecho. Yo tengo aquí mis papeles que documentan que yo estoy reconocido 20 años acá en esta población y vienen y me desalojan así como un perro a la calle. Tengo incluso acá la lista donde salgo nominado acá en el proyecto de aurora de Chile. Estoy nominado en el número 9. Y no respetaron eso. Los vecinos se alarmaron con la situación y reclamaron poca claridad en el proceso de desalojo. La situación se tornó caótica. De las 7 de la mañana, yo creo que salió mi suegro primero a abrir porque él vivía más cerca del portón, entonces escuchó la lata y todo eso. Y después golpearon súper fuerte la puerta y despertaron a mi hija llorando y yo salía a sus traidores, pues mira, ahora está por la calle. Tú podés verlo. Así, sin nada. Que el hombre aquí no es porque se haya aburrido del terreno. Él está esperando a la solución que le sería otorgar acá en la nueva vivienda que están otorgándose. A él habían conversado con él que querían darle un suicidio arriendo. Él no lo aceptó. No lo aceptó porque estaba a la espera que le entreguen su casa y ella despejar el lugar. Este desalojo corresponde a la resolución dictada por tribunales que autoriza el desalojo de la propiedad. Según informó la autoridad, el hombre no cumpliría con los requisitos para ser beneficiado por el programa de erradicación de Mimbo, contrariamente a lo que él plantea. Este proceso de desalojo es la última instancia dentro de un procedimiento que es bastante acucioso, un procedimiento largo que realizan los profesionales del Servio, que termina con la solicitud que hace el servicio a esta gobernación provincial en orden a ejercer sus atribuciones para resguardar el orden y seguridad pública en base a la ocupación irregular de dos inmuebles del sector Aurora de Chile. La medida, paradójicamente, se enmarcan las soluciones habitacionales que entregó el Mimbo para dar lugar a la construcción del futuro Puente Bicentenario.